El chándal rosa y luces de puti club Vamos divinas, lo sé yo y lo sabes tú Tenemos un coche aparcado fuera del club Si no eras buena pipe, no te montas tú Y ya no tengo un destino Se va el tiempo en tu piso Ya no busco un destino Te recuerdo y te olvido Con toda mi puta puesta pa' la inversión Te quedo mirando como entramos en tu salón, baby No cuento contigo desde que te vi ese flow Estaba tan fito y boca dura y no Eso da miedo, bro Yo hago más miedo a lo No tengo tiempo en pan, pasamos tiempo en bordo Soy saburrosa y cualquier cosa lo hago bien Tú viste cosas que no pintan a nadie bien Él está conmigo porque sabe que está bien A mí me importa que me lo haga 100% Yo le tengo enganchado Él me tiene enamorado Solo una noche más No, 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 no Yo le tengo enganchado Él me tiene enamorado Solo una noche más La cota y la bata Ella te canta y te arrebata La cota y la bata Ella te canta y te arrebata Te arrebata